La lluvia congelada ¿Qué es eso? ¿Qué tal mi gente? Sean todos bienvenidos una vez más A este su canal World Hunter Vamos a dejar un poco al lado los juegos indies Y vamos a jugar una demo que me encontré por acá en Steam Que me llamó mucho la atención Ya que se parecía a Loopmancer Y Loopmancer no fue traducido al español Y este sí está en español El desarrollador del juego es Trojo Vals Game El editor es 101XP El juego se llama BlinFade Edonoyami Dojo El cual trata de Sumérgete en un mundo de ciencia ficción y tradiciones ancestrales Elimina robots con tu katana Y usa implantes tecnológicos para explorar tu entorno Esquivar ataques y realizar ataques definitivos devastadores Recupere el pasado en la piel de un samurai japonés En un nuevo periodo Edo O sea que va a ser prácticamente casi más máquina que humano Pues veamos qué tal va la demo mi gente Si les llama la atención con todo gusto Trataré de traérselos al canal el juego completo Muchas gracias Y un abrazo a todos Vamos al gameplay Pues aquí estamos con BlinFade Edo NoYami Pues aquí vamos con nuestra travesía gente En un juego nuevo Por eso quise subírselos al canal Os preguntaréis por qué sucedió Lo veo en vuestros ojos y en vuestro andar fantasmal Pagando sin rumbo entre los escombros Lo veo en vuestras temblorosas manos Dibujando sobre ceniz y piedra enegresida A salvo tras las paredes Olvidasteis a los yokai Los espíritus furiosos que según las leyendas Destruyeron nuestro mundo Olvidasteis a los cazadores de demonios La guerra que liberaron en los bosques silenciosos En cumbres heladas En costas brumosas En ocasiones se enfrentaban al laberinto oscuro de ciudades encantadas Una maraña de calles envueltas En perpetua No sé qué tablajea bajo gigantescas Y letales Esta historia de uno de aquellos letales guerreros No Esta es la historia del más letal de todos No obstante No hablaré de la pérdida Que atormentó su juventud Del dolor que jamás logró olvidar O la pena que nunca pudo perdonar De las lágrimas que derramó Y las promesas que juró Debe hablar él y no yo El entrenamiento que tuvo lugar a continuación No es ningún misterio Ya han presenciado los métodos de Shogatau Moldean y afilan a los estados como si fueran armas Destruyen su debilidad Fortalecen su voluntad Ya lo saben bien No Yo soy el bardo Yo soy quien decide Donde comienza la historia Todo comenzó En la más absoluta oscuridad Pues se ve así como un tipo El loopmancer Que son este Personas pero ya con Implantes este Tecnológicos Ya viven en comunión con los robots Porque por lo visto es mi transporte Una especie como de avestruz mecánica Ay wey se cayó Bienvenido a los que de tu especie Llaman una ciudad fantasma No veo nada Seguro que se debe a tu ceguera No me digas Dijiste que ibas a transferir datos a mi cerebro Eso es Este no es el lugar correcto La inteligencia artificial no parece ni lo más mínimo a una ciudad fantasma ¿Qué le pasa a la lluvia? Las gotas no se mueven Lo siento Su sistema de reconstrucción Solo puede producir fotogramas estáticos Además los datos de los que yo dispongo Tienen 535 años de antigüedad Necesitas datos más recientes Para producir una reconstrucción más precisa ¿Dónde puedo encontrarlos? Debería haber una fuente cerca 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 Genial ¿Estás seguro de que tu perro está cerca? Estamos como en una especie de Matrix ¿no? Si por favor Encuentra perro por favor No mueras Gracias tengo Lo tomaré en cuenta ¡Qué bonita manera de morir! ¿Pero qué? Tiene mala pinta Algo acecha Los sensores no detectan ninguna amenaza Hay demasiado silencio ¡Cállate! Nada de cháchara mientras estoy de cacería Ataque cuerpo a cuerpo Parada Ataque distancia y esquivar Pero ten cuidado de ataques que no puedes parar ni bloquear ¿Cómo funciona el sistema de combate mejorado? Perfectamente Los podía ver como si me funcionaran los ojos Y hacer cosas que nunca había podido Es impresionante Pues no pareces muy impresionado Lo sé Es que eran Kami de Sogunato No deberían atacar a un cazador de demonios A no ser que No me reconozcan ahora que tengo este aspecto ¡Oh! ¡Combo! ¡Qué bien! Dash aéreo Pistón Uppercut ¡Qué bien! Me agrada eso Buen estilo de combate Creo que ya empezaría a jugar jueguitos de este tipo más seguido ¿Dónde, hijo? ¿Dónde la llevas? Ah, en el aire da más golpes La lluvia congelada ¿Qué es eso? ¡Chingar! Un rival digno ¡Ay! No le bajo mucha sangre Que digamos ¡Vamos! ¡Ah! ¡Carajo! ¡Ah! Bueno Tendremos que ser más astutos ¡Ay! ¡Carajo! ¡Qué buen combo, eh! ¡No me... Te derroté, amiguito! Te ves cansado Bueno, yo también Buen punto ¿Qué es esa madre? ¿Una bomba? ¡Madres! Eso no lo veía venir Impresionante No estás muerto Me siento como si lo estuviese Tengo un ruido en la cabeza Un sonido constante Es por causa del Sistema de combate mejorado Intenta reiniciarse Sistón desactivado Dash aéreo desactivado Teletransporte desactivado Opercube desactivado Me dejó Sí, nada El sistema de combate mejorado Ya no está ¿Puedes arreglarlo? Sí Pero tendría que abrirte la cabeza Otra vez Tendrías un 15% De posibilidades De sobrevivir Pues es un no Para mí ¿Cuál es la otra opción? Activaré tus sensores Úsalos para encontrar la grulla Cuando la encuentres Vuela De vuelta al dojo Creo que tengo una solución Para el sistema de combate Lo que tenemos los humanos Se llama sentidos Ahora eres biónico Biónico Y tienes sensores He mejorado considerablemente Tu oído Pruébalo Creo que llegó la hora de huir Huele a sangre Y hay un montón Quienquiera que la perdió No debe andar lejos Pues ahí está el Pobre Al que pertenece La sangre Un cadáver Está frío Debe haber muerto Hace tiempo Espada de un cazador De demonios Nano sanadores Está claro que se trata De uno de los nuestros Le arrancaron las extremidades De cuajo Y algo le perforó La parte trasera Del cráneo Esto fue obra suya Seguro que Aún anda cerca Por fin encontré Mi Pajarraco ¿Hacia dónde puedo ir? Shizuoka Yamanashi Edo Hifu Nagano Y vamos al dojo Es al único lugar Que podemos ir Por ahora Es donde me indicó Tenchu Tengu ¿Cómo se llama el otro güey? Habla con Tengu Tengu Un chingo De preguntas ¿Dónde estás? Esa es mi ave Tengu No veo nada Creo que ahí está Y ahí está Prepárame Tengu Desbloquea el sistema De combate De emergencia Llega la entrada De la sala De entrenamiento Un audio Podría ser Un book tal vez No es una cámara Como la de La de Con silencio Para que no se extraiga De Concentrado al 100% He oído hablar De lugares como este Donde los espíritus Y los mortales Se reúnen El tiempo se para Y la muerte No existe Ah es que se detiene El tiempo Nunca creí que vería Uno con mis propios ojos ¿Cómo lo encontraste? No es más que Una instalación Semivirtual No hice más Que reactivarla No sé lo que Significa Semivirtual Pero esta magia Es del mundo Antiguo Nosotros lo llamamos Sala Eterna Dicen que Ida De la espada Imparable Encontró una Y es donde se convirtió En el mayor cazador De demonios Era Pasable Casi batió Mi récord Espera ¿Tú entrenaste A Ida El matademonios? Era Pasable Casi batió Mi récord ¿Quieres intentarlo tú? Te di un honor Los enemigos Empiezan siendo Invisibles Usa tus sensores Para detectarlos Ahí está el primero Está lindo Buenas mecánicas Algo diferente A lo común Cualquier contacto Volverá visible A tu enemigo Temporalmente Cuidado Su visibilidad Se reducirá Si se interrumpe El contacto Bloquear Y esquivar Es esencial Eres vulnerable Mientras esquivas Y bloquear Un ataque Evita que te haga daño Ambas acciones Consumen energía Así que Vigila tu barra verde Ok Ahora si tengo Estamina Hay ataques Que no se pueden bloquear Fíjate en las pistas visuales Cuando Tu enemigo Te ataca Ah ok Cuando son rojos No se puede bloquear Y cuando son blancos Si se puede Ok No se puede bloquear Listo Destafío completado Vamos por el siguiente Puntos débiles Necesario golpear Varias veces A un enemigo Para exponer Su punto débil Ok Cuando suceda Se abrirá Una ventana De ataque A punto débil Y podrás causarle Graves daños Si usas El sensor adecuado Ok En la fase De ataque De punto débil Use el stick Izquierdo O el mouse Y el botón De ataque Cuerpo a cuerpo Para golpear El enemigo Ok No se puede bloquear Ok O ¡Tómala! Estás muerto, mi querido amigo. Está bueno ese ataque. Está muy bueno. ¿Y ahora? Ah, aturdir y rematar. Cada uno de los enemigos es vulnerable a un distinto tipo de ataque. Usa los ataques correctos para aturdirlos. Ok, este con la pistola. Acércate a tu enemigo aturdido y pulsa el botón de interacción para rematarlo. Rematarlo. Cursa los botones correctamente y en el momento adecuado para rematarlo con éxito. Time Sevens. Tomala, papá. Se ve guapo eso, ¿eh? La cuestión es ponerlo en práctica ya en el gameplay en sí, no en el tutorial. Bueno, creo que he hecho todos. Estos no se han desbloqueado. Me imagino que se van desbloqueando posteriormente. Me van dando habilidades. Bueno. Creo que es hora. ¿Y tú qué? Por favor, encuentra perro, por favor. No mueras. Tienes que repetir lo mismo tantas veces. ¿Y dónde voy por perro? Ya no puedo ir más. Con mi ave. ¿Cómo no sabe? La cigüeña. Mecánica. A ver, ciudad fantasma, ¿verdad? Sí, son los únicos lugares hacia donde puedo ir. Supongo que ahí debe de estar perro. Pues vamos allá. Transportame, ave mecánica. Pues espero en sus comentarios qué le parecen este tipo de juegos. ¿Qué otros tipos de juegos les gustaría que jugáramos para subirlos al canal? Todo comentario y aporte es bienvenido. Pues aquí vamos de nuevo. ¡Ay, güey! Acabo de caer y atravesar el suelo. Además, los datos de los que yo dispongo tienen 535 años de antigüedad. Necesitas datos más recientes para... Ya te escuché la primera vez. Inteligencia artificial. ¿Te importará darme más detalles? Ves el suelo, probablemente está colapsado. Si apuñalas una fuente de datos con tu tanto, el sistema actualizará tu entorno. Busca una fuente de datos con tus sensores. Bien. Con tu cambio. Mundo actualizado. Se adquiriré o no sé qué cosa. Ya no me dio tiempo de leer. Tengo que estar alerta Ya me iban a madriar ya Toma Muy cyberpunk ¿Por qué ahora no puedo levantarlo? Me pregunto Como al principio Que le hacía el uppercut Toma ¿Por qué ahora? A ver Mantén para recargar ¿Qué voy a recargar? Pues no sé Pero algo hizo Hazar yokai Conseguí piezas para la forja No hay nada raro en todo esto Usáis partes de estas máquinas Para hacer vuestra propia tecnología ¿Cómo si no íbamos a crear Kami o robots o cualquier otra cosa? ¿No podéis fabricarlos con materias primas? No somos dioses ni extraños espíritus ancestrales como tú Inteligencia artificial Tú eres extraño y grosero ¡Chamaco imberbe! Vuelen los Vuelen los ¿Por qué? ¿Por qué... Ya no los puedo levantar ¿Será que solo lo puedo hacer en... Está como medio bugueadito esto, ¿eh? ¡Ay! Sí, como que se... Se apentonta el ataque Toma, amigo ¡Ah! 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 ¡Toma! Acércate a un enemigo muerto para recoger sus datos Los datos que recogas afectarán a la visibilidad de todos los enemigos A ver Oh, tengo un bestiario Consulta las descripciones de todos los personajes en el menú de datos ¿Cómo lo...? Oye ¿Se bullo? Ah, a lo mejor tengo que poner algún tipo de sensor Sí, ¿verdad? Ah, ok Vestir actualizado Bestiario ¿What? Esto sí está en inglés Y esto está en español Supongo que ya el juego terminado Ya debe de estar todo en español, ¿no? De todas las cosas detestables bajo este sila infinito ¿Por qué un Oni? ¿Por qué no tenías otra cosa que usar? Lo siento, te estaba intentando que no te cayese el cráneo Si vuelve a ocurrir, me tomaré un tiempo para considerar tus preferencias personales Mientras tu cerebro se derrama Conversación entre Yami y Tengu Notas de Yami A veces la vida parece una broma y una broma de muy mal gusto Un Oni asesinó a mi familia Ahora está Esta máscara es la que me mantiene con vida Tengu vinculó sus sensores a mi cerebro Y su procesador puede escanear a enemigos y comunicarme de su forma usando el punto de impacto de mi arma El problema es que siempre hay un problema, ¿eh? Tengo que golpearlos mucho para proporcionarle la información necesaria También puede reconstruir el espacio que me rodea Eso sí, disponemos de los datos Tengu dijo que podría ver a través de ella Si la diosa no hubiese introducido esas máquinas vivientes en mi cuerpo Dijo que me mataría Sí, intentaba extraérmelas Me la va a pagar La haré sufrir Bueno, prosigamos, ¿no? ¿Cotiquín? Ah, solo puedo llevar uno, creo Bueno, entonces nos curaremos Sí, solo puedo llevar uno a la vez Ok Tenemos que ir jugando con los sensores para Ir abriéndonos paso Ok ¿Quedan los dos o solo uno? Mi pregunta ¡Ay! Solo a uno, creo Son algo lentos estos amigos Es interesante el jueguito Toma Mecánicas diferentes a lo común Ahí voy Toma Así nos deshacemos de uno Dejó un botiquín pero con un par ¡Uy! ¡Perro! ¡Perro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! 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 Toma Toma Te dolió eso, ¿verdad? Mi querido amigo Creo que sí te dolió Creo que sí te dolió ¡Uy! ¡Uy! Hace de curarnos Pero ya no me baja de sangre Toma ¡Perro! Recogió algo Parece que lo hubiera recogido Pero ya tenía yo uno, ¿no? Pues es nuevo ¿Y eso qué? ¿Cómo lo agarro? ¿Cómo agarro eso? ¡Uy! No, no, no ¡Ah! Estoy lleno de la munición ¿Es hacia abajo? Sí Ahora Ok Sí, no puedo llevar más cosas de la cuenta Todo es medidito ¡Uy! ¡Eso se ve grande! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! Ah, es el güey que me tiró la bomba al principio ¡Carajo! ¡Carajo! ¿Y ahora qué? Supongo que esa bola mágica me ha de hacer daño De mientras te escondes, ¿verdad, cobarde? Pelea como los hombres ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Uy! ¡Maldición! ¡Cúrate! ¡Uy! ¡No! ¡Mal hecho! ¡Mal hecho! ¡Carajo! ¡Ay! ¡Maldición! Ya me mató este güey Otra vez Que huyes, maldito Ah, tenía Ok, vamos bien con esa bola mágica Mori Tomala ¿Por qué no le hace nada? ¿Por él no lo puedo emplear? Alguien me explique Uy Uy, sí me dio ¡Huye! Ah, maldito Otra vez tú esa cochinada Tengo que resistir Ahora es más rápida Ya no tengo botiquines ¡Ah! Maldito Dios Aparece ¿Por qué no le puedo golpear ahora? Vas a morir, perro Toma, maldito Qué raro ¿A qué te refieres? La primera vez no estaba seguro Pero ahora sí Luchar con esta cosa Era como entrenar Con un viejo amigo Si tus amigos Y tú luchaban así Es comprensible Que no te queden amigos Muy gracioso Lo que quiero decir Es que conocía Todas sus poses Sabía cómo me iba a atacar Es raro Eso quiere decir Que es uno de los suyos Oh, estás ahí, perro Encontré a tu perro ¿Cómo está? Tan grande como siempre Está bien No parece necesitar mucha protección La criatura hembra Se encuentra aquí No No Tu perro debe haber Seguido la pista equivocada Los sensores de perro Nunca fallan Además Encontraste el cadáver De un cazador de demonios Y sus heridas Son iguales a las tuyas No tiene ningún sentido Algo espantoso Debe haber sucedido Debo ir al Edo E informar a Shogun Primero ven al dojo Queda de camino 101 XP Presents Pues creo que hasta aquí Acaba la demo Gente Buenas impresiones A Gamebeat Troglobytes Si veo que tiene Este Tiene buenas vistas En el canal Trataré de subir El video completo El juego completo De Desde Steam Se ve interesante ¿No? Yummy Este era el antes de Y después de Convertirse Tan padre Las cinemáticas Ah Voy a manejar A perro También Parece más bien Un dinosaurio Pero actúa Como perro Me parece a Pinocho Takuma con la máscara De Pinocho ¿Y esa qué? ¿Será un personaje Que utilizaremos Más adelante También? ¿O será nuestro enemigo Que tenemos El último? Troglobytes Gracias por jugar Blind Fate Edo Noyami Bueno gente Pues este es el video De Blind Fate Edo Noyami Espero que lo disfruten Les mando un abrazo Y nos vemos En un próximo video Chao Gracias por ver el video Gracias.